Vamos a hablar claro, madrina. Andrés me propuso matrimonio. ¿Aceptaste? Todavía no. Usted no quiere, ¿verdad? Si estuviera realmente enamorado de ti, no me pondría. Al contrario. Pero no se trata de eso. Como sabe que Juan no te ha olvidado, pues quiere tomar revancha. Ay, es imposible que no te hayas dado cuenta. Vuelve con Juan, hija. Es lo mejor para ti y para todos. Por lo menos hablen. Si quieres, yo me encargo de decirle que deseas platicar con él. Le ruego que no lo haga. ¿Por qué no? ¿Puedo concertar un encuentro entre ustedes y...? Por favor. Sería una humillación para mí. Y le agradecería que no lo hiciera. Está bien. De todos modos, piensa en lo que te dije. Y por favor, no le menciones a Andrés esta conversación. No quiero tener dificultades con mi hijo. No se preocupe. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué quería? Estuvimos hablando de... de la enfermedad de mi mamá Ay, niña Qué susto me pegó Ya llegó mi tío Hace un ratito Me acaba de pedir su café Lo bueno es que no preguntó por usted Pero su mamacita sí Y le dije que se ha ido a casa del licenciado ¿Cómo usted lo ordenó? Llévalos a mi recámara cuando nadie te vea ¿Cómo le fue con la niña Mónica? Luego te cuento Buenas noches No te vayas Quiero hablar contigo Siéntate por favor Has cambiado mucho ¿Por qué? Antes me tenías miedo Luego empezaste a tomar confianza Y hasta me pareció que te agradaba platicar conmigo No quisiera que habláramos de eso Yo sí ¿Para qué? Si lo que te interesa es la herencia de tu hermano Puedes quedarte con ella ¿No quieres que te explique el por qué le dije eso a tu madre? No hay mucho que explicar Evidentemente porque no soy una Romero Vargas No es exacto Lo que pasa es que El que por muchos años creíste que fue tu padre Fue un desalmado Si pretendes hablar mal de él No voy a hablar mal Sino decir la verdad ¿Qué sucede? Adelante Su cafecito, licenciado Gracias ¿De qué estaban hablando? Con permiso ¿Tú sabes que mi madre también era una Romero Vargas? Sí Fue una boda entre primos en tercer grado Cuando ella se casó La fortuna de mi padre se había venido a menos Pero se reconstruyó gracias a la cuantiosa fortuna Que mi madre aportó al matrimonio Hubo Un malentendido muy grande entre ellos ¿Qué malentendido? Un hombre Un infeliz Que se decía amigo de mi padre La tomó a la fuerza ¿Y de qué está enferma doña Catalina? Meche dice que de corazón Y no sé qué otras cosas más ¿Y qué te dijo de la señora Mónica? ¿Ya se ha olvidado de Juan? Bueno, eso no se lo pregunté Yo creo que ya no lo quiere ¿Por qué? Porque si lo quisiera Ya lo habría buscado Además no estaría de huésped en casa del señor Andrés Sabiéndolo mal que le cae a Juan O sea, a lo mejor está allí porque no tiene otro lugar a dónde ir Bueno, ¿qué? ¿La estás defendiendo o qué cosa? Yo nomás digo lo que pienso Seguro que es Juan Ya hablé con Mechita ¿Cuándo la viste? En la tarde Iba a llevarle a la señorita Mariana Una carta de la señora Mónica ¿Una carta para qué? No sé Dice que en la mañana La señorita Mariana le mandó una nota Y que esa era la contestación Por más que mi padre insistió Para que mi madre me devolviera con él Ya nunca quiso Y mis abuelos tampoco Yo crecí entre recriminaciones Rencores Odios Mis abuelos decían que si mi papá me quería de regreso Tenía que aceptar a mi madre también Y pedirle perdón por haberle ofendido con sus dudas Pero ni él ni Joaquín aceptaron No querían saber nada de ella Pero no pasó lo mismo con su dinero Mis abuelos insistían en que lo devolviera Pero ellos nunca quisieron Y como yo había tomado partido por mi madre En venganza Mi padre a su muerte Me desheredó Entonces si tienes razón en exigir el dinero de los Romero Vargas A mí no me importa el dinero en sí Y tampoco me hace falta Por supuesto que no disculpa a mi padre Aún si puedo comprenderlo Pero lo que jamás perdoné